bienvenidos a tu canal de pesca con castillo les voy a compartir un pequeño vídeo de un caldito de camarones que me estuve haciendo quedó delicioso primero les voy a compartir ahí como estuve preparando el pescado que agarré que es un white perch y tuve una captura de unos bagres y les voy a dejar un corto en lo último de como estuve agarrando el white perch y los bagres pero aquí les voy a dejar el caldo pero antes les voy a mostrar algo más miren esto es lo que yo he estado haciendo últimamente creo que además de ir a pescar trabajo y he estado limpiando aquí unas plantitas miren aquí a este le puse este plástico para que no se es una tela como plástico creo que es para que no les nazca el monte miren los tomates es una chula de tomate miren de todos lados tomate de tomate por acá tomate por acá por allá abajo mira así que es tomate por todos lados y todo y para allá estos traerán como te les voy a mostrar allá que se puede sacar acá arriba todos los tomates y para allá estemos mejor ahorita dando las plantitas todas esas estos tomates parece que es del que le dicen tomate roma es un poquito más pequeño el tomate ese que está ahí le voy a acercar este es este es tomate de ese de jugo que le dicen ese está más grande pues y lo que es las matitas de maíz que están en lo mejor ahorita también de dar su cosecha y el frijol también que está en lo mejor también con la flor miren todas las florcitas son flores está floreando apenas todas ellas para allá y le vamos a hacer un acercamiento aquí y le voy a compartir este vídeo para que lo disfruten así que gracias por estarme apoyando en el canal de pesca con castillo y por favor déjenme ahí su like y una disculpa que pasé prácticamente ya más de una semana sin poderle subir contenido pero he estado ocupadón pero pues aquí les dejo esto y esto es mi pasión yo me criaba en el campo y esto era lo que yo hacía cuando yo le ayudaba a mi papá ir a limpiar la milpa andar en lo que es en las cortas de café milpa frijol y estudiábamos eso era lo que hacíamos allá pero los recuerdos y yo estoy tratando de enseñarles a mis hijos si quiero un poco aquí no es mucho lo que yo hago pero es para divertirme y pasarla bien aquí con mis hijos y además de divertirme y pasarla bien disfrutamos unos jelotitos frijoles tomates de aquí de ahorita ya tomate ya no se compra porque ya todo está casi empezando a madurar ya a diario sale tomate siquiera un poquito unos 4 o 5 salen a diario ya no necesito ya comprar son hijos usando diario y también miren algo más que les voy a mostrar para cuando me quiera hacer un rico caldito de pollo solo lo vengo a agarrar acá así que disfruten el vídeo estoy yo de que me quedé ya vieron el white perch lo estoy agarrando acá está lo voy a limpiar y lo vamos a hacer en un caldito solo vamos a agregar camaroncitos para que le demos un trabajo miren tremendo white perch lo vamos a hacer en un rico caldito con camaroncitos ya verán cómo queda en este caldo de white perch con camarones agregaremos un ajo un ajo, varios ajos y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tres tomates! ¡Suscríbete! 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 Cebolla, cebolla y matas y los tomates El que estoy grabando ahora Vamos a agregar un extremo de marisco agregamos aceite solo para freír la cebolla y el ajo y agregamos el ajo y la cebolla primero y lo vamos a dorar esto es lo primero que vamos a dorar el ajo y la cebolla que se doren bien dorados no dorados como quien dice que se cocinen después agregamos el tomate esto es un salgadureño que también usa mucho la hierba buena la que no es salgadureño la de comida ya cuando tienes el telucho ya agarrando así y esta dorando ya voy a ir echando el tomate ya el ajo es el primero que se comienza a quemar más rápido a dorar y no va a agarrar más sabor también agregamos el tomate el tomate va a afectar más y no voy a tener que mantenerlo con el tomate y ya y ya y 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 le voy a explicar cómo ya vaciamos nuestra crema de mariscos o sopa de marisco aquí y lo vamos a echar de este mismo caldito le vamos a echar acá para mixtarlo y después lo vamos a agregar para que irba junto con esto y después de ahí va agregamos nuestro pescado y camarón y 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 que no queden grumos ahí quedó bien ya ya nuestro caldo está hirviendo ahorita lo vamos a agregar vamos a agregar nuestra crema de marisco que está caliente vamos a agregarlo vamos a agregarlo ahorita y lo vamos a mezclar con la puchara y después limpiamos esto ya quedó de un color muy bonito solo con el tomate casi la crema de marisco agarra este color muchos le agregan crema y otras cosas pero yo no le agrego nada más es que es una esposa y yo nada más si lo cocinamos queda pero le agrega sal al gusto también ahí se prueba si le falta sal o le puede agregar un problema de sal ok ya está así vamos a agregar el camarón y el pescado miren si este es el más grande que tengo lo voy a agregar primero agrega el premagro no lo cubre pero vamos a ver como lo hacemos para que esto pueda cocinarse bien porque no lo está cubriendo vamos a tener que dar unas vueltas que hierva de un lado y después de otro vamos a agregar camarón también camaroncitos yo camarón sí porque traguen eso camarón sí también lo que era delicioso vamos a agregar y después lo vamos a sacar pescado este le vamos a dar una vuelta más rato porque no lo cubre esto va a quedar delicioso ya lo tapamos para que se haga más el vapor dentro y se cocine bien todo así que ahí vamos a esperar más unos 3 minutos y ya tortillitas hechas a mano y esta ahí este es el resultado ya miren del platito camaróncitos y el pescado este es el resultado del como quedó el white perch la perca blanca de más de 14 pulgadas vamos a echar un limoncito acá un poquito limón lo voy a echar un poquito mmm 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 el pescado le da buen sabor al caldo más al camarón voy a tener un chilete serrano aquí también para para que amarre tortillitas hechas a mano así que gracias a todos por estar apoyando el canal yo ahorita voy a disfrutar de este caldito de verdad se les agradece a las nuevas personas que están llegando ahí poco a poco pero es lo importante seguir creciendo como dice de granito en granito llena el bucho de la gallina así que gracias a todos bendiciones yo voy a disfrutar de este rico caldito miren con carnita ay que bendiciones mmm otro bagre que fue que los había encontrado ya pero otro bagre más muy bonito ay no trinques pues miren muy bonito este bagre chico Esto fue lo que les pegó, yo creo que había sido un buen white bass, pero fue un catfish. Está muy raro, ponte la mierda. Vamos a la pizza. Yo pongo toda la cucharita. Vamos. 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 Vamos a liberar. Vamos a intentar saber si agarramos algo más. Vamos a poner un poco más. Acá si la cámara. Vamos. Este es un bagre que traigo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto va a ser un bagre. Esto va a ser un bagre. La vara. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. para acá este es un bagre la varita remendada este es el bagre la forma en que jalonella ya mas o menos la se se ve un bagre se me dio punto no me miren la varita remendada que ando ya le puedo enseñar ese bagel se aturo la cucharita miren que animalenco voy a tomar la camera tremendo animal ay ya me va vacío toda la la línea tremendo animal una varita remendado de 666 y una cucharita que ni se ve se la trago completita vamos a seguir aquí con este señorito bueno ya tengo prácticamente dos horas aquí ya son las 8 han caído cuatro bagres bueno estoy tirando un plástico ahorita este verdecito pues no mas bagres el white bus dos mordidas he tenido que yo creo que es el white bus pero esta pequeño y para allá y para allá puro bagres así que vamos a seguir intentando a ver porque tiene que andar el white bus aquí lo único que miren es lo que les digo las compuertas está abierta esta aquí hay todas las turbinas eso pues cuesta más para encontrar el white bus así que seguimos aquí y 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 vamos a ver cuantos tienen vamos a ver cuantos tienen vamos a poner las 14 y media si saben que 14 y media pegadito ok viejones gracias por haberse quedado a ver el video y pues como vieron era una perca blanca de 14 pulgadas y media entonces salio un buen caldo yo pense que cuando lo agare yo no lo reconoci como guay bar pero ya despues que iba para la casa entonces ya me quedo viendo que era una perca blanca hice un caldito y quedo muy bueno como vieron ustedes ahi gracias nos vemos en otro video de pesca con castillo hasta la proxima y 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